¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, desde luego... Bien, os agradezco mucho... ¡Gracias! Siempre sorprendéis, siempre... Y siempre alcanzáis el corazón... ¡Gracias! 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 Estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso está también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso es ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalle y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos el día y la hora que menos lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se mandan a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Yo le pido al Señor y os pido a vosotros que yo sea ese criado fiel y cuidadoso a quien el Señor encarga de dar la comida a quienes pone a mi lado. Que sea ese criado que entrega siempre a todos los que se acerquen a su vida el amor del Señor. Gracias. Voy a dar lectura a la carta que Monseñor Renzo Fernández. Fletín Inuncio Apostólico dirige a su Excelencia Reverendísima, Monseñor Carlos Osorosierra. Excelencia Reverendísima. El Santo Padre ha señalado que el próximo día 28 de agosto se haga pública la aceptación de la renuncia al Gobierno Pastoral del Archidiócesis de Madrid que en conformidad con el Cánon 401, parágrafo 1, le ha presentado su Excelencia Reverendísima el Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela y al mismo tiempo los nombramientos de vuestra Excelencia para ocupar dicha sede matritense y de su Excelencia Reverendísima el Señor Cardenal Antonio Cañizares Llovera, prefecto hasta ahora de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos como Arzobispo de Valencia. Al comunicarle esta decisión del Santo Padre, le ruego que comunique por escrito a su Santidad si acepta su nombramiento como Arzobispo de Madrid. Congratulándome por la confianza que le dispensa al Santo Padre con esta designación aprovecho la circunstancia de saludarle cordialmente en el Señor. Firmado Monseñor Renzo Frattini, nuncio apostólico. Me vais a permitir que lea una carta que os he escrito a todos los valencianos en este momento. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos permanentes, seminaristas, religiosos, religiosas, miembros de los institutos seculares, sociedades de vida apostólica, vírgenes consagradas, laicos cristianos, entre los que encontráis niños, jóvenes, familias, ancianos, hermanos y hermanas todos. Cuando acaba de darse la noticia de que el Santo Padre, el Papa Francisco, me envía a la Archidiócesis de Madrid, deseo expresaros a todos mi afecto y gratitud por estos años que mediante la sucesión apostólica ha sido Cristo quien ha llegado a vosotros. Siento un deseo inmenso de daros las gracias. He experimentado vuestro afecto, consideración y cercanía que lo habéis manifestado de formas muy diferentes, pero que os aseguro habéis llegado a mi corazón profundamente. A veces en mi oración le decía al Señor, ¿cómo puedo yo dar, Señor, darles y devolverles todo lo que este pueblo me regala? Siempre me venía aquella expresión de San Agustín, no busques quedar, date a ti mismo. Os aseguro que he tratado de hacerlo. Estoy convencido que no siempre es un acierto, pues en toda persona también en el arzobispo hay deficiencias, debilidades y pecados. Dios, perdonadme. He realizado la conquista de mi corazón en el que siempre estaréis todos los valencianos. Quiero deciros también que el Señor nunca abandona a su pueblo y por eso se entrega a un nuevo pastor, el Cardenal Don Antonio Cañizares Llovera, que por ser un hombre bueno y siempre de Dios, que ha querido realizar y construir siempre la cultura del encuentro. Y tiene ese arte del que nos habla San Gregorio Magno cuando escribe que el gobierno de las almas es el arte de las artes, que entre otras razones conlleva prudencia, fortaleza, valentía, firmeza, misericordia y un celo para guiar al pueblo de Dios y estar cerca de todos, suscitando siempre esperanza. Recibidle con alegría y de la manera que sois vosotros. Viene porque ha sido llamado a una misión excelente, perpetuar la obra de Cristo, Pastor Eterno. Sabe muy bien que el corazón de la evangelización es Cristo. Ve en Don Antonio aquello que San Pablo decía. Es preciso que los hombres vean en nosotros a siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gracias, queridos sacerdotes. Quise ser para vosotros padre, hermano y amigo. Y la respuesta vuestra me hizo experimentar. Que tenía verdaderos hijos, hermanos y amigos. Gracias. Nunca os olvidaré. Gracias, queridos diáconos permanentes, por vuestra entrega, testimonio y afecto. Habéis sido expresión miva en medio del mundo de vuestras familias y trabajo, presencia de la visibilidad pública de la dimensión diaconal de la Iglesia que entrega la paz del Señor y su amor. Gracias a los seminaristas y a quienes con sus rectores y formadores. Qué bien me lo he pasado con vosotros. Cuántos proyectos y cuántas ilusiones. No las perdáis. Merece la pena gastar la vida por anunciar a Jesucristo. Merece la pena prestar la vida para que el Señor se haga presente en el mundo a través de vosotros. Sabéis muy bien que tenía puesto mi corazón en todo lo vuestro. Cómo crecéis en todas las dimensiones de la vida y en vuestras necesidades espirituales y materiales. Os quiero y sigo adelante. Qué vocación y qué aventura más maravillosa el dar a conocer a Dios. Gracias a los miembros de la vida consagrada en sus múltiples expresiones de vida activa y contemplativa por vuestra respuesta a la llamada del Señor a una entrega radical, total, definitiva, incondicional y apasionada, siendo testigos fuertes del amor de Dios en medio de este mundo que necesita este amor. Os quiero y la Iglesia os necesita. Habéis sido mis amigos, siempre encontré en vuestras comunidades verdaderos hermanos y hermanas que me recordaban los valores del reino. Vuestros carismas son una riqueza necesaria para la Iglesia. Los monasterios de contemplación son para nuestra Iglesia de Sana pulmones que nos dan oxígeno a todos. Los que en la vida consagrada trabajáis en el mundo, estáis comunicando el amor y hablando de Dios con presencias y obras concretas. Gracias. Gracias a los laicos cristianos que sois la mayoría del pueblo de Dios. Sois hombres y mujeres que buscáis el reino de Dios, ocupándoos de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Lo hacéis desde vuestros trabajos y profesiones, en la vida pública, desde vuestra familia, en los grupos de infancia y de juventud, en y desde una ancianidad, mi vida con la preocupación de que quienes están a vuestro lado vivan la fe. Qué bien sonaba a mis oídos lo que los mayores algunas veces me decían cuando me encontraban por la calle. Bonico, ¿estás contento? Permitidme que haga una mención especial a los jóvenes, de los cuales hoy hay una representación grande aquí esta mañana. Gracias. Gracias, queridos jóvenes, por vuestra respuesta. Sed valientes y seguid la aventura que Cristo os propone, es de presente y futuro para este mundo. Ánimo y esperanza siempre. Gracias por vuestra cercanía, vuestro afecto y vuestra fidelidad. Al Movimiento Junior, Movimiento de Diazano, gracias a los dirigentes, educadores, niños y niñas. En ellos me acerco a todos los niños y niñas de la diócesis. Cuánto bien hacéis en la Iglesia, la infancia y la adolescencia. Cuántas cosas me habéis regalado. A los escabos, gracias por vuestra entrega y trabajo con la originidad que tiene este movimiento. A todos los movimientos de familia, gracias. A todas las asociaciones y demás movimientos, muchas gracias por vuestra presencia en el compromiso temporal, actuando siempre según la doctrina social de la Iglesia. Os pido a todos que recéis por mí y por mi Ministerio Episcopal. He aprendido mucho de vosotros. De verdad que os aseguro que intentaré no dejaros en mal lugar a los valencianos en estos casi seis años. En esta escuela he aprendido las cosas muy importantes para mi vida y para mi Ministerio. Gracias a las autoridades autonómicas y municipales, a los diversos grupos políticos, a las autoridades y miembros del mundo académico, judicial y cultural. Con mi afecto, os bendice a todos, Carlos. Gracias. 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 Gracias.